Buenos días, quiero dar la nueva mano, porque la peli me gusta un montón y yo creo que es una película muy necesaria. La primera pregunta que quiero hacer es, ¿qué ha sido lo más difícil del rodaje para vosotras? No reírnos en las tomas. Sí, porque los rodajes con Marta son muy distendidos, se trabaja muy bien, hay muy buen ambiente y yo, por ejemplo, recuerdo especialmente la secuencia debajo del mostrador con el personaje de Rosario, que ahí lo complicado era no reírse durante la toma porque, claro, era muy divertida la situación. Yo creo que eso para mí ha sido lo más complicado. Sí, sí, y para todos, porque de repente ocurría algo que estábamos muy enfadadas, personas que nos llevábamos muy bien y nos daban la risa al acabar, o cuando nos comíamos la tarta y todo eso del final, que era tan dramático. Estaba esperando que llegaran corte, corte para reírnos. No, en general lo más complicado ha sido no reírse. Para mí ha sido muy complicado que no me deja, Marta lo tengo que decir para ver si ya importa, no me deja sonreír en la película porque dice que me pongo muy simpática. Y que no la quería, la quería muy amargada, pero tampoco me dejó sonreír en la anterior. Entonces a mí eso me cuesta porque yo soy de sonrisa fácil. Me acuerdo que decías, pero déjame sonreír un poco. Hombre, con el niño. No, fuera, fuera. Sí, también quería apuntarles también, ¿qué mensaje queréis transmitir a las personas que están peleadas como vosotras en la película? ¿Qué solución o qué mensaje le dais a esas personas que están pasando por una situación parecida a la que vosotras tenéis en la película? Yo les doy dos opciones, una es que busquen una milagros a su alrededor o la más sencilla que es hablar el problema y sobre todo ponerte en el lugar del otro para intentar acercar posturas. Superar la soberbia porque eso ocurre que cuando tienes un problema muy grave que está enquistado, además, ha habido un problema, a lo mejor en el primer momento te hubieras peleado y no habría pasado más. Pero si se ha ido enquistando, pues lo mejor es comerte el orgullo y la soberbia y decirle al otro, vamos a sentarnos y hablar de esto que nos ha pasado. Y sin dejar pasar demasiado tiempo. Sí, vemos también que en la película hay un poco de comedia, un poco también de drama. ¿Qué es más complicado para una actriz en una película, la comedia o el drama? Yo creo que hacer reír es más difícil, creo. No sé cómo lo veis. Yo también, siempre he pensado que la comedia no es fácil. Tiene un tempo para todo y si hay medio gag, tiene un ritmo y no es fácil dar con la tecla de que eso tiene gracia lo que has hecho. Lo que pasa es que aquí está muy unido, está muy ensamblado y como lo que antes decía un compañero tuyo, como la comedia no entra por gag o por chiste, sino que entra por la situación y por lo que se dicen entre ellas y por lo que el espectador ve venir. Que a mí ese tipo de risa me gusta, yo que hago mucho teatro, el tipo de risa que viene de que el espectador sabe más que tú es que es una risa cómplice, no es risa de ahí va que tortazo se ha dado. A mí esa risa me gusta mucho y creo que en esta película no existe esta dificultad tan grande porque el drama y la comedia están bastante unidas, van seguidas, van en la misma escena. Sí, hay momentos en los que, como decir, si va haciendo unido porque pasamos tu lado a otro, muchas veces cuando hay cambio de género siempre es muy complicado o muy brusco, pero aquí va todo unido, que no hay un cambio brusco ni en la escena ni nada, sino que va todo plano y eso también es muy importante para que el espectador también conciba tanto una cosa como otra en el mismo plano. Bueno, también en la película vemos como las familias también son muy importantes en este conflicto. ¿Cómo es de importante las familias en este tipo de situaciones o conflictos? No sé si he entendido al principio de la pregunta, perdona. ¿Cómo son de importante las familias en este tipo de conflictos o situaciones? Claro, es que en este caso de estas dos hermanas son como dos bandos y no hay más familia porque la madre, que podría ser la unión, ya no está. Digamos que ahora la unión son los nietos que se conocen accidentalmente y eso hace lo que se una, pero realmente la familia está muy clara en esta película que son dos bandos enfrentados y que no se van a acercar. Y por ahí los niños, con esa ingenuidad y con esa ternura, pues hace que accidentalmente se encuentren las hermanas. A mí yo creo que la familia sea la familia que sea, porque ahora está de muchas clases y de muchas diferencias, pero que es un pilar fundamental en la vida, en la vida de la sociedad, en la vida de las personas, que tú incluso cuando estás peleada, como nos pasa a nosotras, piensas mucho en la otra persona, en la familia. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña se enseñaba en el cole que los pilares de la sociedad son la familia, el municipio y el estado. Y iba por ese orden, que era muy gracioso. Y ahora yo no lo diría tan así, de ninguna de las maneras, porque además la familia ahora no es la familia, la estructura que era entonces. Ahora las familias son de muy distintas estructuras. Pero lo que sí me parece es que son básicas. Son básicas a donde acudes cuando tienes un problema. A mí hay una cosa que me emociona muchísimo, que es que cuando mis hijos, que son dos señores mayores ya, tienen un problema, me llaman. Claro. Y eso es gracioso. A lo mejor están meses sin llamarme, porque están llevando su vida cada uno. Pero si tienen un problema serio, me llaman. Llaman a mamá. Y eso a mí me parece que es un dato bonito de lo que es la familia. Total. Y lo que es una madre, yo recuerdo, mi madre muy hace cuatro años, pero hasta ese último día, si yo no me encontraba bien o lo que sea, cogía de mi casa y iba a la suya. Siempre, ya me sentía bien, estando con ella. Y sin más, llegaba a su casa y decía, uy, qué bien, ya está, estoy salvada, ¿no? Sí, la familia también para mí siempre ha sido mi enje. Y a partir de ahí, los demás y los amigos, por supuesto, pero a estas mujeres les falta todo. Les faltan los amigos, les falta la familia y tienen una soledad. O sea, a mí me da pena de verlas tan solas, ella con sus recuerdos y yo tirando como puedo para adelante, ¿no? Y lo peor es que la nuera esta, la nuera esta, a mí me da más pena que rabia porque pienso que se va a quedar absolutamente sola, más sola que nosotras. Porque tal como se relaciona con su familia, se va a quedar sola, no va a querer nadie. Sí, ya la otra pregunta es, ¿cómo definirías los modales en una palabra para los espectadores que van a ver la pensación? Una palabra. O una frase. No, a ver, buenos modales. Diversión. Una palabra. Sí, una palabra, diversión, no, pero no son una palabra, es diversión y pensar en, y pensar una vez que sales del cine. Yo también, lo veo así. Te va a hacer pensar. Pues muchísimas gracias, enhorabuena con la película y espero que vaya muy bien en la sala, porque yo creo que son películas muy, muy necesarias y que tratan temas que yo creo que actualmente son muy necesarios y que también hay que reflexionar mucho sobre ellos. Pero además yo creo que a la gente le gusta, ¿eh? Sí. Que es una, a mí me da la impresión de que a la gente, el público que hemos visto, les está, les apetece ver películas de estas, que no sean la familia que se pierde por no sé qué, las de torrentes y esto, que sean cosas que pasan. O sea, entronca un poquito este cine con el cine primero de Bardem y de Berlanga, pero el primero con esos cines que hablaban de las situaciones familiares, que eran cómicas en sí, no porque les pasaran cosas. Mucho más cotidiano. Sí. Gracias, Santiago.